Precandidatos a intendentes de la ciudad de Paraná, en particular, tenemos intendencias en la provincia, hemos oficializado candidatos a intendentes en los 78 municipios. En caso particular de la ciudad de Paraná, hemos recibido de las diferentes agrupaciones 19 listas para Paraná Ciudad, de las cuales 18 listas presentan candidatos a intendentes y concejales, intendentes, viceintendentes y concejales titulares y suplentes, y en el caso de una lista que no presenta precandidato a presidente y vicepresidente municipal, pero sí una lista completa de concejales titulares y suplentes. ¿El próximo paso cuál es? En este caso, quedando firme la oficialización de listas, el día 4 de marzo, vence el plazo para que las diferentes agrupaciones presentes ante las juntas electorales partidarias el modelo de boleta. El 5 de marzo las juntas electorales partidarias oficializan ese modelo de boleta, perdón, lo aprueban y lo presentan hasta el 6 de marzo al modelo de boleta ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral corrobora esas boletas y se fija, las aprueba y fija la audiencia de exhibición de boletas para que posterior a ello queden oficializadas las boletas y los partidos puedan proceder al proceso de impresión. Gracias por ver el video.